Así que no te pienso decir con quién voy a almorzar, ni dónde voy a almorzar, ni qué va a almorzar, ni qué es lo que voy a comer. Y además no estás invitado y no me interesa contar. Todos los almuerzos, todas las cenas yo lo invito, pero es... No, 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 es distinto. Tráeme un tupper. No. Mirá, no debe ser con ningún político. No, no es con ningún político. Mirá quién vino. Mirá quién vino, Karina. No, no es con ningún político. Para irnos a laburar a Miami, contá conmigo. No es tampoco para irme del país, es con empresarios muy importantes. ¿Van a poner plata? No, tampoco. ¿Y qué es para qué mierda se ha comido con empresarios? Porque me interesa saber lo que piensan de las próximas elecciones y de este país. Ahora, yo te digo, lo único importante que podés comer en este país es con empresarios y gente del campo, o médicos. Bueno, uno es de campo. Ah, bueno, porque después son todos unos chantas los políticos, yo no comería ni un pancho. Que no voy a comer con políticos. No perdería tiempo comiendo un pancho con un político. Yo con los médicos tampoco. No, hay políticos y políticos. No hay políticos y políticos. Todos son iguales. Bueno, dame nombres. Quiero nombres. No, no, no. Porque para hablar hay que... No, pero yo coincido con vos. Hay políticos como la gente, yo coincido con Eduardo. Mirá, hay mucha gente en el interior del país que vos no conocés, o que no son tipos muy conocidos, que están peleando por algún pequeño cambio en su lugar de origen. Y hay empresarios del interior que no son roca, que quizás tienen más guita que roca. No, eso sí. Y que vos ni te imaginás. Mirá, hay un calladito de la boca. Hay un exportador de limones que es el más grande del mundo en Tucumán. No. Ni el apellido se conoce. Debe ser mucho más rico que roca. Bueno, el primero que hizo mucho dinero con los limones fue Armando Vó. No, eso es una ironía. ¿En serio? No, qué tonto. Qué buenas que eran las películas de Isabel. Estás hablando de gente... Nunca vi una mujer más bella. Ya ni se acuerda. No, no, pero... Se usaba en aquel entonces mucho más abundante. No, se usaba todo lo de verdad. No había plástico, no había nada. Pero la mentira que nunca viste en tu vida a una mujer más bella que Isabel Sarli. Mentira. Eso es mentira. Pero eso es una frase hecha. Eso es mentira. No, pero era muy bella para la época. Ah, bueno. Entonces aclará. Su cuerpo que se usaba... Para esa época era... Se usaba el que me llena de mierda que tiene este pibe hoy. La puta madre que me parió. Se usaban... Llueve, está nublado, no me lo banco. ¿Eh? Llueve, está nublado, no me lo banco. Horrible. Y va a estar hasta el viernes, esa lluvia que se moja todo. Te arruina la ropa, te arruina el auto. Se usaban exuberantes. Sí. Fíjico con lo mismo. Ahora, vos sabés que hay una que da mucha pena, una de las últimas que hizo Armando, donde Isabel está desnuda en el agua, en el frío, en Barilocha, donde está, y él supuestamente va a entrar al agua. Pero era tan verde, porque todos hacían una toma. Entonces entra al agua, pero se le ve el borde del suéter. ¿En serio? El culo al aire y el borde del suéter. ¿Qué puedo creer? Es una cosa tan espantosa. Vos sabés que de una película, bueno, ustedes lo saben mejor que nadie, de una película se hacen, por ejemplo, esta que están grabando, rodando sobre el tema del juicio de las juntas militares en tribunales, por cada toma, por cada escena se hicieron ocho tomas, nueve tomas, diez tomas. Pero como mínimo, como mínimo, llegaron a ser cuarenta tomas. Sí, seguro. Hasta que al director no le gusta. Bueno, decía Buñuel, creo que era, que, Berman, que el lugar donde uno pone la cámara es una cuestión moral. Es el sí, solo sí de la filosofía. O sea que si vos ponés la cámara, acá adentro. Le digo, ¿dónde pongo la cámara? Ahí. Y después decís, ay, sabés que si la hubiera puesto allá... No, en serio, te juro, yo entiendo lo que está diciendo, porque Lucía, mi hija, que es directora de cine, cuando hace una toma, demora veinte minutos en poner las luces, en poner las luces, después otros veinte para poner el sonido. Nosotros que vivimos del vivo, todo es tan dinámico. Yo no me lo banco, grabar no me lo banco. No, no, te digo que es una cosa, es otro estilo. Yo he hecho miniseries. Y películas, sí. Pero películas, pero tenés que estar esperando, y seis horas, te vas a dormir, al camioncito, volvés. Otra cosa que me contaba de este rodaje muy interesante, Eduardo y Bavi, es que había 150 extras. Sí. Y los extras estaban en una tribuna, por supuesto, haciendo de público. Y cuando terminaba una toma de algún actor... No se muevan. No, no, aplaudían como locos, pero sin que apareciera eso en las cámaras, ¿no? De onda, digamos. Porque había salido bien. Porque los monólogos... Hubo monólogos, testimonios, de testigos de la Junta, de los horrores de los militares, que hicieron un papel tan trascendente que los extras aplaudían como locos. Sí, yo me acuerdo una vez en el Museo de Armas, en el Museo de la Policía en Santelmo, en el Museo Penitenciario, que está al lado de Plaza con los subispos, ¿cuál es? La que subís a la Plaza de Santelmo, es famosa. ¿Plaza Lezama? No, primera, Humberto Primo. Humberto Primo. Vas por Humberto Primo, acá está el Museo Penitenciario, estuvimos tres meses trabajando ahí. Entonces había una escena que había como 50 extras, que era un manicomio, el playón, y tenían que... Frío, cuatro de la mañana, y tenían unas explosiones, y tenían que ir cayendo muertos, pero se iba poniendo la cámara en diferentes lugares. Y entonces le decían los directores, bueno, no se muevan, que vamos a poner la cámara en otro lugar. Hacía frío. Una hora para instalar de nuevo la luz. Pero llegó el catering, llegó el catering, y todos los actores, y vamos a comer adentro. Claro. Y el director le dice, ustedes no se muevan, por favor, ya va a haber pizza para todos. Y yo los hice levantar a todos, y dije, si ellos no se levantan y comparten con nosotros, yo no quiero más. Y no era una figura, era un cuatro copas. Y bueno, y una vez yo estaba en Radio 10, me llamó un chico y dijo, yo, Babi, me acuerdo, bueno, mirá vos. Yo fui extra. Y sé el maltrato que se le da a los extras. La letra es descartable. Claro, obvio. ¿Entendés? Entonces, el cine tiene eso de feo. Que lo único que cuenta para algunos es la figura y quien labura. Los otros, el resto, el Juan que va atrás, no vale nada. Entonces, por ahí, el Juan que va atrás, mira la cámara, corten. ¡No mire, vive! Esto es una humillación permanente. Descargan toda esa tensión nerviosa sobre el extra. Y a mí siempre me dio mucha vida. No, el extra es un solete. Un solete. Pero además no te dicen que no tenés que mirar. Entonces vos pasás con el auto, o sea, pará, pará, el boludo aquel del auto verde. ¿Qué hacés, boludo? No tenés que mirar. Además, hay como un regocijo en humillarte delante de todos porque todos se ríen del director o del productor. y todos descargan que muchas veces ha pasado No, no sabía eso. No lo pasó en este rodaje. No, bueno, no son todos iguales. Que la escena no sale bien, entonces se le echa la culpa, por ejemplo, al actor, le echa la culpa. No, pará, 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 pará. Hagan silencio. Nadie habló. ¿Entendés? Son pequeñas cosas que la gente no sabe. o por ahí se olvida la letra y dice, pará, 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 pará. Ah, claro. Yo iba a decir esto, pero me lo cambiaste el pie. El pibete con la bandeja. Le cambió el pie. Sí. Son muy traidores los actores. Nunca, parecen los kirchneros. Nunca la culpa la tienen ellos. La culpa es de ellos. Siempre la culpa es de alguno que pasó por ahí. Pero, bueno, en eso, Carlin Calvo era un maestro. Respetaba al último, al último, al último y le daba la mano. Y te cuento que te cierro con esto. En el campo de Escobar grabamos escena de Drácula. Ah, caramba. Los caballos, mañana traigo las fotos, los caballos vestidos medievales, con los pollerones, con los pollerones. Con los pollerones. Las cruces de cruzado, todos con armadura. Y llevaron un extra que era loco. Ya en el, cuando te llevaban el currículum estaba como Terminator, pero me día 1,20. 1,20. Entonces había una sola espada, de verdad, que era la de Drácula, enorme. Un mandoble. Sí, un mandoble, pide Eptobri, e indivino. Y después eran todas de madera pintada de plateado que eran de los extras. Bueno, escena de batalla y me dice Kaplan, que era el director, digo, Kaplan, ¿cómo cae la gente? ¡Qué bien! Es loco. Había agarrado a la de verdad. Y venía con el caballo y los pinchaba. Le pegaba a plancharse la espalda a la mierda a los extras. No, nos divertimos mucho y ese día, mirá que casualidad, Carlin se cayó del caballo, pero parado el caballo y él se deslizó con la armadura, cayó de espalda y pensé que iba a quedar paralítico. Y era una premonición porque a los dos veces le agarró el ataque de presión. Bueno, bueno, querido mío. Chao, chicos. Hasta mañana.